El segmento de Mundo Tuerca Deportes llega gracias a Chanka Kichachi, auténtico desde 1989, Cevichería Pescadores, Transportes Palomino, Viaja con Nosotros, Viaja con Palomino, Gaseoso Uripeña, Joven como tú, Cerveza Artesanal Dorcher y Estación de Servicios Uficar, la energía que une al Braem. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Bienvenidos a Quimbiri, bienvenidos al Braem. El Braem es un valle de muchas oportunidades, hay mucho talento, hay mucha maravilla, ahí tenemos los paisajes, la gastronomía en nuestras comunidades nativas. Muchas gracias a Mundo Tuerca por este espacio que ustedes han hecho y han puesto en los ojos del Perú y el mundo este evento que hemos realizado aquí en el Braem. Mundo Tuerca Digital estuvo presente en la localidad de Quimbiri, en pleno corazón del Braem, para cubrir a través de nuestras redes sociales una fecha más del campeonato del Automóvil Club de Ayacucho. Quimbiri, un distrito muy acogedor y que por primera vez se realizaba una competencia federada con más de 20 pilotos en el marco de las celebraciones de la fiesta de San Juan. El día miércoles por la noche todo estaba listo para la partida simbólica desde la plaza central de Quimbiri, que por cierto se notaba una gran organización por parte de la municipalidad de dicho lugar. Me hacía recordar al Treco de Azur, bien por ellos, que sigan así y somos testigo que algunos clubes de provincia están evolucionando tratando de cumplir con los reglamentos. Ahora empecemos viendo el paso de los pilotos donde el público se dio cita desde muy temprano para presenciar dicho evento. El jueves fue el día decisivo para ver en podio a los ganadores de las tres categorías presentes conformados por la Super 1600, Super 2000 y Super Turismo. El primer especial empezó en el puente Irapitari hasta Quimbiri Alto. Este especial fue uno de los más largos con 33 kilómetros de distancia. El segundo especial fue desde el grifo Quimbiri Alto hasta el desvío San Patuari para finalizar el tercer especial con el mismo trazado del segundo. En la categoría Super 1600 la tabla quedó de la siguiente manera. Con el mejor tiempo durante los tres especiales fue la dupla Guantina conformado por Jolder Villanueva y Ruth Cruzat 1 hora, 5 minutos y 23 segundos. Nuevamente en podio, sin problemas llegué, gracias a mi pareja, porque es la vista de un piloto. Un copiloto es la vista de un piloto y agradecer a mi pareja más que nada. Y estamos en el podio nuevamente. En el segundo lugar quedó Wilmer Paredes Chuchón y Gilles Yangali, representantes de Pichari, con una hora, 6 minutos y 4 segundos, a solo 1 minuto y 19 segundos del primer puesto. Para nosotros es una alegría tenerlos a ustedes en este gran rally que se lleva a cabo en el distrito de Quimbiri. Muy contento, de verdad. Esta vez corrió con Gilles Yangali. Sí, en esta oportunidad pues con mi gran amigo Gilles Yangali, hemos tenido la oportunidad de correr y de verdad un buen copiloto. mis saludos y de verdad, gracias a él de repente tenemos este segundo puesto. Con la máquina 212, Ilmer de la Cruz y Elber de la Cruz, representantes de Pichari, acumularon una hora, 8 minutos y 8 segundos a bordo de su Toyota, posicionándose en el tercer lugar de la categoría Super 1600. En la Super 2000, quien mantuvo un ritmo progresivo y logró posicionarse en el primer lugar, fue el ayacuchano Edilo Aiza y Joel Coyachagua, con un crono de 1 hora, 5 minutos y 18 segundos. A una diferencia de 2 minutos y 20 segundos, se ubicó en el segundo lugar, Luis Pariona y Javier Lauana, representantes de Pichari. Logramos el primer especial, tuvimos un percance, pero fue en un pequeño despiste, perdimos alrededor de 4 o 3 minutos. ¿Qué? ¿Salieron de la pista? ¿Se fueron a su vuelta campana o solamente se salieron? No, no salimos nada más, no salimos y no encontramos tracción en el carro, pero solucionamos y bueno, continuamos y remontamos el segundo y tercer especial y estos son los resultados. El tercer lugar de la Super 2000 fue para Cristian Cárdenas y Carlos Valdivia, con 1 hora, 8 minutos y 46 segundos, representando al distrito de Yochegua. Los representantes de Pichari, Oliver Gómez y Joan Tudela, lograron el mejor tiempo en su categoría, con 1 hora, 3 minutos y 49 segundos, y en la clasificación general, en la categoría Super Turismo. Dan, sí, gusto verte, saludos a toda tu audiencia y nada, contentos por el triunfo. A pesar de las dificultades que pudimos tener desde el segundo especial, pudimos solucionar sobre la marcha y afortunadamente acabar la carrera y qué mejor ganándola. ¿A quién le dedicas al triunfo? Quiero dedicar este triunfo, en primer lugar, para mi viejita que está en el cielo, para mi mamá, que está en Tingo María, y mi familia, y a mi hija hermosa, que la amo mucho, que a veces el sacrificio de uno no estar en casa para lograr sus objetivos se ausenta hoy, pero para poder estar mañana juntos, ¿no? En el segundo puesto, con un crono de 53 minutos y 54 segundos, se ubicó Iván Silvera y Andrés Silvera. Sin embargo, el dúo guantino abandonó la competencia en el tercer especial a solo 5 kilómetros de la partida por fallas mecánicas, por lo cual no pudo completar los tres especiales. Fue una competencia muy exigente y de mucha satisfacción para muchos aficionados y público en general, que hasta la fecha no podían disfrutar de una competencia federada en su tierra. Sin embargo, este fue el gran inicio para futuras competencias que se realizarán en los escenarios maravillosos que dejó demostrado el distrito de Quimbiri. Agradecemos a todas las firmas comerciales que nos han apoyado para cubrir con éxito la competencia y también a la Municipalidad de Quimbiri por todas las facilidades que nos han brindado. Nos vemos en la próxima competencia y recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página web www.mundotuerca.com.pe como también nuestra página web www.mundotracks.com.pe y suscríbete a nuestro canal de YouTube. El segmento de Mundo Tuerca Deportes llegó gracias a Chanka Kichachi, auténtico desde 1989, de bichería Pescadores. Transportes Palomino, viaja con nosotros, viaja con Palomino. Gaseoso Uripeña, joven como tú. Cerveza artesanal Dorcher. Estación de servicios Soficar, la energía que une al Braem. Gracias.